Miriam Germán ha dado un golpe de efecto respecto a la opinión pública, respecto de su posición como Procuradora General de la República. Ha demostrado no ser solamente esa figura que muchas veces uno piensa accesoria en el tema de la administración de, digamos, de la persecución judicial, el brazo persecutor del gobierno en el área de la justicia, que significa la Procuradora y que en los últimos cuatro años en su administración uno la percibe como la que está arriba, pero no la que acciona. Quizás los que accionan uno lo percibe como los llamados gemelos fantásticos, que si Wilson Camacho y que si Jenny Berenice Reynoso y que, como ella decía, muchas veces se dan acciones en el tema de la persecución a los delitos administrativos, en este caso de la cosa pública, como que yo no me doy cuenta de las cosas y termino viéndolo en la prensa. Ahí es que realmente me doy cuenta de que algo se está ejecutando. Pues pareciera que no es tan así, porque Miriam Germán en el día de ayer publicó o salió más bien, porque la publicación es de inicios de la semana. Se hizo pública a través del periodista Julio Martínez Pozo una comunicación hacia el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el señor Antoliano Peralta, el doctor Antoliano Peralta, donde dice que no está de acuerdo con lo que se está haciendo, no con la reforma constitucional en total. Deja entrever que en los aspectos de temas como la reforma constitucional, cuando toca al Consejo Superior del Ministerio Público, el artículo 174, que en esta reforma constitucional, pues de alguna forma estaría invalidando, desintegrando al Consejo Superior del Ministerio Público y daría como que la potestad de al Consejo Nacional de la Magistratura, al presidente mismo de nombrar a los fiscales. Pues esa independencia, esa conformación peculiar que tiene el Consejo Superior del Ministerio Público, pues se estaría desintegrando y los procuradores fiscales alzaron su voz, mostraron su preocupación. El mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, hizo una mini-mediatur explicando la reforma, explicando que no iba a pasar nada. Sin embargo, dejaba cierta ambigüedad cuando explicaba aspectos como que, bueno, pero es que ahí se han nombrado a fiscales que, cuestionando la legitimidad de esos nombramientos, básicamente, diciendo que hay fiscales que no han hecho un buen trabajo y que en gran medida es una responsabilidad, una hechura del Consejo Superior del Ministerio Público. Y Miriam Germán ha dicho, no, yo no estoy de acuerdo con eso, a mí no me han consultado, a mí no me han hablado al respecto. Y se desmarcó, ya no solamente de esta modificación, sino de la reforma constitucional en sí. Porque si se ve el comunicado es muy seco, por decirlo de alguna manera, no, muy, muy, si toma distancia, es ríspido por momentos, ríspido y cortés. Comienza cortés, pero luego uno ve que doña Miriam Germán no se guardó medias tintas para distanciarse de la reforma constitucional. Esto dice varias cosas, ¿no? Lo primero es que lo que refería al principio de su, de que tiene ascendencia y de que fue un golpe sobre la mesa. Es tanto así que el presidente Luis Abinader le dio para atrás, le dio para atrás a esta modificación del artículo 174. Lo otro, lo otro es que denota que hay algo, parece que había alguna, no sé si algún interés oscuro, algún urdimbre que probablemente tenía, no tenía en cuenta al presidente mismo, pensaba trascenderlo y venderle el gato por liebre. Porque en la L.A. semanal de la de inicios de la semana, el presidente Abinader, al ser consultado sobre esa modificación y sobre las protestas y la que venían haciendo fiscales y diferentes funcionarios del Ministerio Público, pues él decía no, pero es que yo no sé. ¿Quién está hablando de modificar eso? Pero sí, se hablaba de una modificación. O sea, el presidente Abinader desconocía eso y parecía, miren señores, que yo tiendo a ser muy duro con el poder. En este caso lo representa Luis Abinader, pero tengo que decir que en este caso parecía Luis Abinader hasta sorprendido. No puedo, no voy a decir ahora mismo que fue una actuación, pareciera hasta sorprendido. No, pero es que yo no sé. Y ahora el presidente le da para atrás al artículo 174. Lo otro es ver Luis Abinader como presidente en comparación con otros mandatarios que estuvieran en este caso promoviendo una reforma constitucional y que se propusiesen hacer lo mismo. Una medida que vaya a atentar contra esa conformación de estos funcionarios del Ministerio Público. Echarían para atrás. Un Danilo Medina henchido de poder, imagínense en 2016, que estuviera con lo mismo, lo hubiera hecho de la misma forma, le da para atrás a esa medida. O un Leonel Fernández con todo el poder, con todos los powers, vamos a decir, a ver, a ver, 2008. Cuando logra un triunfo arrollador nueva vez, en este caso sobre Miguel Vargas y que había también aplastado a Danilo Medina en la interna del PLD. ¿Ustedes creen que le hubiera dado para atrás? Eso se lo dejo yo a ustedes. Quizás en este caso no habla tan mal del presidente Luis Abinader. Quizás no habla mal, de hecho. Lo otro es ver en perspectiva este tema de la reforma constitucional. Yo creo que el presidente ya está compelido a hacer una reforma constitucional. Por los pasos que se han dado, todo indica que él tiene una intención de dejar una impronta. Yo no sé si es que no ha sido bien explicado. Yo no sé si es que él, no sé, no sé. Pero ya ahora mismo, con esta acción de Miriam Germán, me parece que se ve obligado ya, inclusive, a llevar a buen puerto el tema de la reforma constitucional. No tiene, no tiene de otra. Porque de dejarse el tema de la reforma constitucional a un lado, que no hay consensos, que no hay tiempo, que no hay esto que aquello, pues se vería a el tema de la reforma constitucional como un señuelo para meternos otra agenda por detrás. Está obligado definitivamente el presidente Luis Abinader a tener una reforma constitucional que nos convenza a todos al final del día que es beneficiosa para la ciudadanía, no tanto para la ley, sino para el ciudadano, el ciudadano sujeto de derecho. Tiene que ser efectiva. Está compelido el presidente Abinader. Lo veo, yo no voy a decir atrapado, pero lo veo impulsado a eso. Tiene, tiene que hacerlo sí o sí. Tiene que convencernos a todos que aspectos como esa de la independencia del Ministerio Público es algo que a los dominicanos nos va a convenir de que va, de que es, de que es verdad y que va a ser verdaderamente algo independiente. Pero también nos va a tener que, que convencer y creo que ahí puede ser un poco más razonable el tema de la unificación de las elecciones que ha tenido unanimidad. Otros opinan que podría cercenar el liderazgo, por ejemplo, municipal, donde ya nueva vez un candidato al síndico estaría totalmente, pero ya totalmente, bajo la sombrilla del presidente de la República. Son variables, ¿no? Son variables que uno va aquí y escenarios que uno va planteándose. Pero definitivamente Miriam Germán con esta acción, pues, se hace sentir. En días pasados, el presidente Luis Abinader apeló, como dice él, apeló a la sensatez de doña Miriam Germán, como casi diciendo, emplazándola, diciendo, bueno, si eres sensata, te quedas. Si no, eres insensata. Bueno, Miriam Germán ha respondido, ha respondido diciendo, mira, prácticamente, si tú me quieres aquí, pues ese tema, ese artículo 174, va a haber que modificarlo, eliminen esa maldita vaina, eso no va, no se va a modificar, se va a quedar incólume, invariable, y además, y además, cómo se les ocurre a ustedes pensar que yo voy a trabajar en este ministerio público con unos colegas o con mis empleados sabiendo ellos que yo le di aquí esencia a algo que es cuchillo para sus gargantas, para sus propias gargantas. Creo que así es que está al día de hoy, Miriam Germán, fortalecida ante esta carta y ha concitado el apoyo de mucha gente, inclusive de gente que le ha adversado en estos cuatro años de ejercicio en la Procuraduría General de la República. Donde se cae el show, yo soy Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo y comparte. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061.